Calimax presentó Chile jalapeño Perfecto Pepe, antes de empezar con los ingredientes Platícame, esta crema de aguacate ¿Con qué la podemos acompañar? Yo digo que la podemos usar como una entrada Se me antojaría a lo mejor con una carnita asada Porque trae el aguacatito Y unas verduritas Y yo creo que ahí quedamos O un pollo para los que no pueden O no les gusta la carne Los ingredientes son bien sencillos Es el puro aguacate La media crema Y nuestro consomé de pollo Yo le agregué un poquito de tocino Ahí está A ver, más o menos estamos hablando de cuatro aguacates maduros Un litro de consomé de pollo Agua, aceite de oliva, sal, perejil, jalapeño Tocino Estos ingredientes más o menos ¿Para cuántas personas nos alcanzan? Yo creo que nos saldrían para unas tres, cuatro personas Dependiendo las porciones que utilicemos A mí me gustó ahorita para el veranito Porque es algo frío El aguacate tiene muchas propiedades Tiene vitaminas Contrariamente a lo que se cree que tiene grasas buenas No tiene las malas Entonces sí ayuda Es parte de la dieta saludable Entonces mira, vamos a empezar Perfecto ¿Cuánto tiempo le calculas de elaboración? Te quise hacer muy rápido Muy rápido Bueno, nos vamos a tardar Nada de cuenta en el tocino Ok Y aquí ya la traigo frito Esperé a que se hiciera tostadito Ya nada más para hacerlo así desmoronadito Nada más sería el tocino Ok Y ahora sí que el aguacate Y lo vamos a licuar Y eso es todo Perfecto Y lo adornamos con perejil Aquí traemos nuestros aguacates Que vamos a poner en la licuadora Nos ayudamos aquí de la cuchara Wow, vea Qué rico Obviamente si usted quiere aguacates frescos, bonitos Los va a encontrar en Calimax No va a hacer fila Sobre todo que ahorita todo el mundo está de vacaciones Pepi Llegan nuestros amigos de la Unión Americana A pasear en esta zona Así que lo que menos queremos es hacer filas Así que amigos, váyanse a Calimax a comprar Sí, ahora sí que vamos a estarlo echando en nuestra licuadora Aquí voy a echar unos tres aguacates más o menos Ahora sí que dependiendo los invitados o la familia que tengan Claro Es la cantidad que vamos a echar Vamos a tenerle que estar tanteando Pueden usar el consomé de pollo que ya viene listo entre Trapaca y en Calimax Ah, que lo he visto O el consomé en polvo O si quieren Hacer tu caldo de pollo Hacer tu caldo de pollo y guardar el caldo o el pollo Y hacemos luego la ensalada que hiciste de pollo, por ejemplo Sí, pueden hacer su pollo hervido Ajá Y guardar el, usar el caldo para esto Y usar el pollo, pues pueden hacer unos taquitos dorados o algo así Entonces vamos a poner aquí, ay, un poquito de caldo Ok De pollo Oye, me encanta tu licuadora, Pepi Está buenísima Ah, pues es que es pro Es profesional Así, así, así Y así costó Así Vamos a poner nuestra media crema Ok Ahí le van a calcular lo espeso que lo quisieran hacer Ok Le vamos a agregar Yo le puse un poquito de jalapeño, pero si lo van a usar para niños Pues igual no se lo pongan A mí me gustó así enchilosito ¿Qué jalapeño? ¿Es un jalapeño tradicional o en escabeche? Es el tradicional de la morena Sí En escabeche En escabeche Le agregue un medio limón Perfecto Para darle más saborcito La sal en este caso ya no ocuparía porque en el consomé ya lo traemos la sal Ajá, entonces solamente que les faltara un poco, pues ya se lo agregan Perfecto Riquísimo el sabor de nuestras crema de aguacate Oye, estoy enamorada de tu licuadora Es lo máximo La voy a traer para hacer smoothies, me falta Ay, qué rico Sí, porque yo insisto que hay que consentir a la familia También si quisieran agregarle un poco de cebolla Yo a este no le puse, pero pudieran agregarle un poco de cebolla ¿En crudo? En crudo, porque todo esto es frío Pero es al gusto Perfecto Mira, la consistencia esta quedó cremosita Oye, huele rico de bruna Pero pudieran hacerla más líquida si quisieran Ok Para Oye, Pepi, en el agua, es que se me figuró mucho el famoso El aguacate Ay, el aguacate, el guacamole, vamos Sí, pero Aquí le echa leche, ¿verdad? No digo, no sé, es diferente a este, pero Sí, porque no es guacamole porque trae el caldito de pollo que lo hace Claro, claro Cremocito Ahora sí que pudieran hacerlo con cualquier verdura también Pero como este es en frío ¿Cómo qué verdura? Digo, si alguien se quiere A mí me gustaría con calabaza, con brócoli Pero tendría que ser pues en caliente No se apetece ese en frío Pero el aguacate Sí se presta totalmente para que sea en frío Me encantó la decoración, le pusiste un poquito de crema arriba para darle un toque, ¿verdad? Sí, a ese le puse crema, le podemos poner a este también un poquito de cremita Nada más para Decorar Decorar Mira, ya se me está antojando, Pepe Ahorita lo vas a probar Y ya nomás le agregué aquí un poco de ¿Con qué lo puedes acompañar? ¿De pan o...? Un panecito tostado con mantequilla, les quedaría muy bien este, con ajito en el sartén Perfecto Súper rico, mira aquí te traje tu cucharita para que ¿Cuál quieres que pruebe? Tú dime No, pues es igual, es igual, la que quieras ¿Cuál pruebo? Ah, está Vamos a probar Vamos a probar al mismo tiempo A ver, vamos a probar al mismo tiempo Está riquísimo Uy, riquísimo Fría Fría O fresca Oye, el chile le da un sabor riquísimo al final, ¿eh? El chile sí se hace falta para ese toquecito Sí Oye, Pepi, por ejemplo, hablando de... vamos a dar ideas A mí lo que más me tardo es en qué hago de cocinar Si se van a día de campo, por ejemplo Si se van, no sé, a las albercas, hay quienes se van a la playa Se lo pueden llevar en una hielerita ¿Se puede? Y es una comida completa y se lo pueden agregar a lo mejor con unas Frutas frescas y van a la playa Ok Claro que sí Además de esto, ¿qué otro platillo nos podrías recomendar para la playa, por ejemplo? Para la playa, pues hay que llevarnos las sandías, los pepinos Podemos llevar también algunas aguas frescas, unos sándwiches Ay, qué rico Todo eso podemos llevar a la playa, un atún, a la playa también Hay infinidad de cosas Aparte, si van a Ensenada, pues pueden aprovechar también el Calimax en Ensenada En todos lados de Ensenada, ahora sí que en cada esquina Ajá Hay como los tacos, hay Calimax en cada esquina casi Ok Esta está bien fresco, ponen tu tocino Ay, me encantó el tocino, Pepi Le da un sabor Tocino que les quede crujiente Ok El caldo de pollo, si no quieren batallar, lo pueden comprar en Tetra Pak, listo O el consomé líquido Y nada más recuerden que, pues que va todo frío Esto lo pueden enfriar una media hora antes de consumirse Me tocó ver en Calimax, no sé, pero no lo he probado el sabor Hay uno que, para la gente que no come cerdo, pero hay uno que es vegetariano No, también hay de pavo El de pavo también El de pavo también pueden utilizar, lo pueden utilizar jamón O pueden ponerle algún elotito, no sé, algo que les guste También, o unas papitas ralladitas, fritas, delgaditas Se lo pudieran acomodar también así Como un crotón Como un crotón, exactamente, o los crotones también Perfecto Que haría muy bien Y acompañarlo, puede ser el plato principal O acompañarlo con alguna otra preparación Perfecto Usapi, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo Yo voy a seguir, me encantó el tocino Liquísimo Ahorita para que prueben todos los demás, se los voy a dejar Perfecto Pues vamos a comer ché Y regresamos Y tú probando yo Calimax presentó Pues vamos a comer ché ¡Gracias!